Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana, Santos en Construcción. Los Santos de ayer, los Santos de hoy. Los Santos en Construcción. Y bien decía nuestro santo modelo de la semana, San Giuseppe Moscati o José Moscati, ejercitémonos cotidianamente en la caridad. Dios es amor, quien está en el amor está en Dios y Dios está con él. No olvidemos de hacer cada día y en cada momento un ofrecimiento de nuestras acciones a Dios cumpliendo todo por amor. Y exactamente el cumplir todo por amor fue el llamado de Giuseppe Moscati, quien es conocido como el médico de los pobres y como el médico santo de Nápoles. Él desde su profesión nos enseñó que podemos cada uno de nosotros ser santos en el trabajo cotidiano. En su caso, él como médico vivió la caridad que es el ejercicio pleno del amor de Dios. El doctor Moscati dedicó su carrera para servir y curar a los enfermos más pobres, además de su labor como investigador, como científico y profesor universitario. Él fue uno de los pioneros en la bioquímica fisiológica y uno de los primeros en estudiar y aplicar la insulina para el tratamiento de la diabetes, una enfermedad que padeció su madre. Giuseppe Moscati nació el 25 de julio de 1880 en Beneveto, Italia, la misma ciudad que vio nacer al padre Pío. Nació en el seno de una familia numerosa de nueve hijos, de los cuales él era el séptimo. Su padre ejercía como juez y su madre pertenecía a la aristocracia. Cuando José tenía un año, su padre fue nombrado magistrado y toda la familia se trasladó a Ancona, tres años después a Nápoles, ciudad donde el joven recibió la primera comunión. Un hecho que lo marcó profundamente fue la muerte de uno de sus hermanos, que cayó de un caballo mientras prestaba servicio militar. Este hecho despierta en el joven su inquietud por la medicina, al culminar la secundaria se matricula en la facultad de medicina. Ese mismo año muere su padre de una hemorragia cerebral. Se graduó a los 22 años como médico con las mejores calificaciones de su promoción. Al poco tiempo fue elegido para trabajar en el Hospital de los Incurables de Nápoles, una institución que atendía a enfermos desahuciados, de la cual él llegó a ser director. El ejercicio de la medicina fue su medio de santificación. Sus biógrafos registran su gran devoción a la Santísima Virgen María. Cuentan también que todos los días se levantaba temprano para asistir a la Eucaristía. Posteriormente se dirigía a las colonias más pobres para visitar a los enfermos. Y a las 8 y 30 de la mañana iniciaba el trabajo en el hospital. Sus pacientes predilectos siempre fueron los pobres a quienes nunca les cobró dinero. Y atendía discretamente con una sonrisa. Siempre tuvo la convicción que como médico había sido puesto por Dios para dar alivio a través de la medicina al enfermo. A quien él percibía como un hermano y descubría en cada uno el rostro de Cristo que sufre. Se hizo experto en 20 especialidades diferentes para poder servir mejor a sus pacientes. Fue pionero en campos como la diabetología y la endocrinología. Miembro de la Real Academia Italiana de Medicina Quirúrgica y recibió un doctorado en química fisiológica. También supervisó el Instituto de Anatomía Patológica. Allí instaló un crucifijo con una inscripción latina tomada del libro de Oseas que decía ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? Debido al sobresaliente ejercicio de su profesión recibió varias ofertas en el campo laboral y académico. Ofertas que él rechazó pues su llamado fue a servir a los más pobres y entrenar a otros estudiantes de medicina. Como profesor no se conformaba con transmitir conocimientos sino que a partir de su propia experiencia con los enfermos. Una vez el doctor Moscati escribía a un joven alumno suyo No solo se debe ocupar del cuerpo sino del alma con el consejo y entrando en el espíritu. También le decía a sus estudiantes Tendrás que estudiar un libro no impreso. Sus tapas son las camas de un hospital y su contenido los cuerpos adoloridos de nuestros pacientes. Tienes que acompañar tus estudios con compasión por los enfermos y una gran sonrisa. Además de proporcionar a sus pacientes cuidado médico, él rezaba por ellos, especialmente por los que estaban más alejados de la fe, a quienes atendía con gran esmero e invitaba a buscar los sacramentos. Cuando el volcán Vesubio entró en erupción, José Moscati organizó la evacuación de enfermos discapacitados con discapacidades severas que estaban en un hospital ubicado a los pies del volcán. El doctor Moscati no solo se limitó a coordinar las operaciones, sino que él mismo cargó y puso a salvo a muchos enfermos. Algunos de sus compañeros médicos huyeron ante el peligro, pero Moscati permaneció hasta lograr poner a salvo a los últimos pacientes y minutos después el techo del hospital se derrumbó. También fue muy importante su labor durante una epidemia de cólera en Nápoles. Él trabajó investigando acerca del origen de la epidemia, implementando medidas para mitigar el impacto de la enfermedad en la zona. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, José Moscati se rehusó a enlistarse en el ejército, pues prefirió organizar un hospital para heridos donde atendió a más de 3.000 soldados de los frentes de batalla. La fuente secreta del amor que ponía todo lo que hacía venía de Dios y de su intensa vida espiritual. Se cuenta que antes de examinar a algún paciente o de realizar alguna investigación médica, se encomendaba a Dios. Durante un tiempo pensó que tenía vocación para la vida religiosa y se interesó por ser jesuita, pero después él discernió que su llamado era como médico. Hizo un voto privado de no casarse para poder estar dedicado totalmente a los enfermos. Moscati, a pesar de su reconocimiento como médico, optó por una vida en austeridad, no cobraba por sus servicios a quienes no podían pagarlo y compraba él mismo las medicinas y alimentos para los pobres. En la madrugada y altas horas de la noche, recorría grandes distancias para visitar a los pacientes en los barrios marginados. Su opción por los pobres le valió la burla y las críticas de algunos de sus colegas y compañeros, ya que él había renunciado a la fama, al éxito y al reconocimiento humano. Como él mismo lo expresó en uno de sus escritos, la vida es un momento, el honor, las victorias, la riqueza y la ciencia acaban, los encantos de la vida pasan y solo el amor eterno permanece, la causa de todo acto de bondad, el amor nos sobrevive porque Dios es amor. José Moscati participó y publicó varios artículos en revistas científicas especializadas de Europa. Su intensa labor como investigador nos demuestra que no hay incompatibilidad entre la ciencia y la fe, al contrario, éstas se complementan especialmente cuando la ciencia es puesta al servicio del hombre con caridad, con amor. Cuando lo felicitaban por salvar la vida de algún paciente, él respondía, el señor dirige todo, también la mano del médico, a él solo hay que dar las gracias. Sus intensas jornadas con ocupaciones en el hospital, la universidad, los consultorios, las visitas domiciliarias quebrantaron su salud. Una mañana de abril de 1927 asistió al hospital y hacia las 3 de la tarde, luego de visitar los enfermos, se sentó en un sillón donde murió a la edad de 46 años. Fue beatificado en 1975 por San Pablo VI. Se le atribuyen varios milagros, entre ellos en 1979 la curación de un joven desahuciado por leucemia. Esta sanación fue investigada para su causa de canonización. La madre del joven enfermo estaba devastada por el diagnóstico y vio una noche en un sueño a un médico con bata blanca. Le contó su sueño a un sacerdote, quien le habló del médico beato Giuseppe Moscati. La señora fue a orar a la iglesia Jesu Novo, donde están los restos del santo. En una imagen de Giuseppe Moscati, reconoció al mismo médico que había visto en sus sueños. Junto con algunos parientes y amigos, empezó a pedir la intercesión del doctor Moscati por la sanación de su hijo. Y él se curó totalmente a los pocos días. De hecho, regresó a su duro trabajo como herrero. Fue canonizado por San Juan Pablo II el 25 de octubre de 1987. Y su memoria litúrgica se celebra cada 12 de abril. Y pues ahora, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que ejemplo de San José Moscati, el médico que curaba con amor, desde nuestros oficios y profesiones como padres, empresarios, laicos, desde nuestra vocación, no nos confirmemos con ser espectadores ante el sufrimiento de los demás a tal punto que nos acostumbremos y volvamos indiferentes al dolor de nuestros hermanos. Pidamos a Dios que tengamos presente que somos las manos de Dios en la tierra y que fuimos llamados y creados para el ejercicio del amor y para vivirlo al máximo. Y que al hacerlo, estamos no solo ayudando a los demás, sino haciendo la voluntad de Dios, cosechando frutos para la eternidad. Amén. Yo me despido, pero los dejo con unas palabras de nuestro Santo para reflexionar. Él nos dice hoy a ti y a mí, ¿por qué rechazar el sufrimiento? El Señor sufrió sin medida por mí. Me duele el pensamiento que tantos hombres desprecian el amor divino. Con gusto ofrezco algo para conducirlos a los pies de su Salvador. Dios les bendiga y nos anime a todos a perseverar en el llamado a la santidad. Bendiciones.